¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Y todo bien saldrá si te has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Tu estado entre la espada y la pared Lograda de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras dos silencios no escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá si te has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y no ha fallado y nunca me has dejado Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, Si todo bien saldrá, que te has estado aquí, Tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, Descansa mi confianza sobre ti. Gracias. Ahora voy a cantar otra canción, porque me pidieron dos.